Bueno, Chile ha sido un país que se ha destacado por su buen plan de vacunaciones. Creo que en los últimos años se ha descuidado en parte la política pública de llevar a las personas a la vacunación. Yo soy de esa generación de padres que si uno no iba a vacunar a su hijo al consultorio, venían del consultorio a buscarlo a uno y decirle, miren, a usted le falta aplicar esta vacuna a su hijo. Y eso ha sido parte de las buenas políticas públicas que existieron en Chile de cobertura universal. Más allá del ingreso económico de muchas personas, Chile tiene una política de vacunación muy buena que hay que insistir en ella y hay que priorizarla en cualquier gobierno que venga. Respecto a lo que menciona el senador Navarro, candidato presidencial, creo que él tiene una conclusión en distintos temas. Yo sí creo que uno puede hacer un análisis más detallado en algún aspecto del efecto secundario que pudiera tener Timerosal. Pero de ahí a levantar la postura de que hay que estar contra las vacunas, ese es un grave error. Y no corresponde que alguien que tenga esa investidura de senador genere una sensación de temor en la ciudadanía respecto de las vacunas. Porque Chile en eso tiene mucho ganado y no podemos retroceder. Bueno, yo soy contrario al uso recreativo de la cannabis, pero no tengo ninguna objeción al uso medicinal de la cannabis. Siempre y cuando haya un control del Instituto de Salud Pública respecto de qué es lo que se le va a entregar a las personas. Porque nosotros vemos en las ferias, en las ferias libres, ¿no es cierto? Como se dice, mira aquí tengo aceite de cannabis y uno primero no sabe si eso tiene algún grado de certificación o no. Si queremos que realmente tenga una utilidad, yo no tengo ningún problema en que tenga uso medicinal, pero controlado por la autoridad sanitaria correspondiente. No existen planes de educación sexual integrales. Aquí muchas veces se va a la técnica, a qué método usar, si es un condón, si es una pastilla, el anillo vaginal. Pero no hay una educación de los jóvenes en la sexualidad de acuerdo también a su etapa en edad, de desarrollo, de interés. Hemos visto también hoy día una hipersexualización en todo lo que es la educación de los niños, que ni siquiera los profesores están preparados para ello, porque se les exige a veces a los profesores aplicar planes de educación sexual sin estar capacitados para ello, y hoy día no hay claridad respecto del Estado de cuáles son las políticas de educación sexual que han tenido mejores resultados. Aquí mismo en el Colegio Médico me señalaban el caso de Nueva Zelanda, que es un caso que yo creo que hay que revisar, porque claramente logró un objetivo, que es retrasar la iniciación sexual y hacerse más responsable respecto de cómo los jóvenes asumen su sexualidad. Perfecto, candidato. Muchas gracias.